Digamos, esta situación de indigno, ¿qué sería? ¿Cómo trató usted de describirla de alguna manera? A ver, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que en casos excepcionales los herederos pierden su vocación hereditaria. Uno de esos casos es cuando alguno de los progenitores o quien tenga a su cargo el deber no haya prestado alimentos a la persona que ha fallecido. Es una causal totalmente objetiva. Lo único que el juez debe contemplar es la prestación o no de los alimentos debidos. No se hace referencia a otras cuestiones relativas a la responsabilidad parental, sino solamente a la prestación de alimentos. En este caso, la madre del menor, que se encuentra divorciada de su marido o de exmarido, solicitó la declaración de indignidad hereditaria y pudo demostrar que el padre no pasaba alimentos y adeudaba una cuota alimentaria muy grande que se había incrementado con los años. Le aclaro una cosa, Lorena. Este fallo no está firme. Este fallo puede ser cuestionado por las partes, tanto ante la Cámara como ante la Corte. Lo he dictado la semana pasada y todavía no está firme. Estamos hablando de este caso en particular. Jueza, estamos hablando de un chico, un menor de edad, un chico muy chiquito o ya una persona un poco más grande. Era un chico mayor, mayor de 21 años, que es el primer límite establecido por la ley para los alimentos. El chico tenía 23 años al momento de fallecer y, en principio, si bien yo no tengo constancias en la causa, por lo que manifestaron las partes, habría fallecido en un accidente laboral, ya que trabajaba en una distribuidora de energía. ¿Está acostumbrada usted a que le lleguen casos similares? O sea, padres que de pronto, padres, madres, progenitores, tutores, que de pronto no se hacen cargo del menor, pero van a reclamar una herencia. Mire, a mí, yo soy juez hace 19 años y es la primera vez que me toca. En Mendoza, la justicia civil está separada de la justicia de familia. O sea, en general, en lo único que yo podría intervenir son en los casos sucesorios, como este, pero no hemos encontrado antecedentes en la provincia y a mí es la primera vez que me toca resolver un caso como este. Bueno, pero usted no dudó en aplicar esta figura, habrá que ver si la Cámara la confirma y también tiene la instancia de la Corte. ¿La medida ya fue apelada? No, hasta el momento, hasta que bajé para hablar con ustedes, todavía no se había interpuesto la apelación. El fallo salió en lista el viernes, o sea que estamos en plazo, por supuesto, para apelar. Así que, bueno, veremos, veremos qué es lo que dicen las instancias superiores. Entonces, a mí es un fallo, a los jueces nos cuesta tomar determinadas decisiones, o sea, más allá de lo que el derecho diga. Bueno, hay casos que son muchísimo más dolorosos para resolver este uno de ellos, pero, bueno, creo que la ley era clara y no había otra forma de aplicar el derecho en este caso. Justamente usted.